... Iniciamos el segundo tramo de esta entrega de Calidad de Vida. Y de la mano de Movistar nos vamos a la novedad científica de cada mañana. Como dijimos en el comienzo del programa, está relacionada a las vitaminas y la memoria. Fíjense qué importante y qué dice la información. Vinculan vitamina a la memoria. Una investigación de la prestigiosa Universidad de Oxford, publicada en la revista Neurology, reveló que una vitamina que se encuentra en la carne, en el pescado y la leche, podría evitar la pérdida de memoria en los ancianos. Las personas de edad con niveles de vitamina B12, por debajo del promedio, son seis veces más propensas a sufrir reducción del volumen cerebral, concluyeron los investigadores. Tras la novedad científica, ya estamos con el doctor Pedro Bustelo para este nuevo segmento, Estados Mixtos de la Depresión. Todos queremos saber de qué se trata, doctor Bustelo. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto y una alegría estar acá. No, con respecto a la novedad científica interesante que hace unos micros atrás, la revista Neurology también, había publicado que quien usaba vitamina B12 tenía entre cinco a seis veces menos chances de desarrollar el mal de Alzheimer. Así que es consistente con este nuevo resultado de esta investigación, ¿verdad? Y en la misma universidad y publicado en la misma revista. Es fantástico. Entonces, esta sintonía, Pedro, de la novedad científica con la información que tú tenías. Y ciertamente, telegráfico, nosotros sistemáticamente damos vitamina B12 a nuestros pacientes, todos los que nos consultan por depresión, ¿verdad? Así que en ese sentido estábamos bien rumbeados. Con el tema de hoy, estados mixtos, es a propósito de un televidente que envió un correo electrónico pidiéndonos que habláramos de estados mixtos. Realmente no son tan frecuentes, por eso es que nunca habíamos hablado, pero existen. Un estado mixto es un estado en donde se combinan al mismo tiempo, en el mismo paciente, síntomas de depresión y síntomas de exaltación, Juan Carlos. En ese sentido, realmente, por ejemplo, vamos a ilustrar con un caso extremo. Recuerdo una paciente que estaba internada en un hospital de salud mental y que ella, por ejemplo, llegábamos un día, éramos médicos muy jóvenes nosotros, y ella estaba llorando todo el día, todo el día. Y de repente, en la mitad de la mañana, le cambiaba el estado de ánimo, hacía lo que los psiquiatras llamamos un viraje del humor, y empezaba a cantar y saltar y bailar, ¿verdad? Inclusive, recuerdo que tomaba a los médicos como para bailar salsa y cumbia, y uno realmente debía... Pero, ¿qué transformación, Pedro? Absolutamente. Es decir, realmente, esa transformación a veces se daba delante de los ojos de uno mismo. Ella podía estar muy exaltada, diciendo cosas muy lindas, va a ganar tal partido, que era el partido de ella, que estaba segura que iban a ganar, no sé qué, y de repente empezaba a llorar, así, pero en segundos, ¿verdad? Esas situaciones se ven más frecuentemente si la persona está siendo tratada con tranquilizantes mayores, ¿verdad? Muchas veces hemos visto trastornos bipolares, tipo 1, tipo 2, tratados únicamente con tranquilizantes mayores, los famosos neurolépticos, que son de utilidad en el tratamiento de los trastornos del ánimo, pero si solo se tratan con neurolépticos o tranquilizantes mayores, muchas veces lo que se logra es un ciclador rápido. Un ciclador rápido es una persona que pasa de la exaltación a la depresión en forma muy rápida y a veces es muy difícil estabilizarlo. De manera que una vez más, como dijimos hace un par de semanas, los estabilizadores del humor son el tratamiento específico para el trastorno bipolar y para los estados mixtos también, ¿verdad? Si es una persona que tiene un trastorno bipolar tipo 2, por supuesto que no va a cantar, saltar y bailar y agarrar a los médicos para bailar la salsa. Sin embargo, puede estar, por ejemplo, con una depresión muy fuerte y tener exaltaciones en donde de repente los síntomas son enojos, ¿verdad? Enojos muy fuertes, muy grandes, que generalmente generan problemas a nivel personal, a nivel laboral y muchas veces con la familia. Es decir, los bipolares es muy común que a veces van para adelante en la vida, con todo respeto, en la clase política de todos los países del mundo hay muchos bipolares. Churchill, por ejemplo, era un señor que sufría de trastorno bipolar y realmente tenía muchos logros políticos, ¿verdad? Además de haberse ganado un premio Nobel de literatura. Pero realmente son estados que existen y muchas veces la persona se desconcierta. A veces son difíciles de diagnosticar, pero realmente puede convivir en una misma persona al mismo tiempo. La depresión y la exaltación, aunque sea leve la exaltación con enojos o aunque sea enorme cuando el paciente es un exportador de un trastorno bipolar tipo 1. Así que me quedo contento de haber evacuado la inquietud que nos mandó este televidente a través de internet, porque realmente son situaciones que existen y son difíciles de diagnosticar a veces, ¿verdad? Muy bien, doctor Pedro Bustelo, gracias por vuestra presencia y lo esperamos el martes próximo también. Con muchísimo gusto. El martes 23, que como le dije al doctor Hácter, también será el último segmento del 2008, esperando obviamente tenerlo, doctor, a usted durante el 2009, como en esta temporada. Con muchísimo gusto y gracias desde ya. Gracias, doctor Pedro Bustelo. Ya la pausa, ya testimonios de exteriores sobre el tema central de la semana que abordamos mañana e ingresamos al último capítulo. Volvemos a hablar esta mañana sobre la predisposición genética a desarrollar cáncer con el doctor Carlos Zarroca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!